¡A ver, soy algo imbécil! ¡Pumbo se te va a perder una pinche maleta! ¿Qué tienes? ¡Tus maneras verdes! ¡La ponen todas las maletas putas! ¡¿Por qué la mía?! ¡Pum! ¡¿Por qué la mía?! ¿Me odias? ¡Dímelo y pumpe en la cara! ¡Pero mi maleta no! ¡Mi maleta no! ¡Cállese, por favor! ¡Estoy buscando mi maleta! ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Me voy a poner un chasis especial! ¡Dévese! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Porque otra vez me va a pasar! ¡Me va a pasar otra vez que me pierdo la p***!